¡Valeo, valeo, valeo, valeo! Ya son 57 carabineros heridos el 2021 en las regiones del Biodío, la Araucanía y los Ríos. 24 de ellos son con armas de fuego. A los dos últimos los balearon en Carahue. Iban en esta camioneta forestal conducida por un trabajador que también resultó lesionado. Y cuando le preguntaron al general jefe de la macrozona sur por qué los policías fueron atacados mientras se movilizaban en un vehículo particular. Su respuesta fue clara. Yo administro como Macro Zona Sur más de 476 medidas de protección. No tengo 476 vehículos. Se quedó corto porque en total son 478 medidas de protección dictadas por la justicia en las regiones del Bío Bío, la Araucanía y los Ríos. Y aunque la situación parece crítica, esta supuesta falta de medios policiales fue desmentida por el propio general director de la institución. Puede ser una mala interpretación, pero recursos hay. No son, obviamente quisiéramos tener más, pero yo quiero decirle que cumplimos cerca de 500 medidas de protección. Son cerca de 700 carabineros que están desplegados cumpliendo medidas de protección en esa zona. Entonces dejémonos de preguntar por las camionetas y empecemos a preguntarnos por quiénes son los autores de esa violencia. Cerca de 700 carabineros que ahora también deberían desplegarse para proteger los tribunales de la denominada zona de conflicto. Debido a la violencia que también afecta a estos recintos, la Corte Suprema adoptó medidas para resguardar a los jueces y funcionarios de los tribunales de Cañete, lo que incluye oficiar a las policías para que resguarden estos edificios y también se determinó mantener el trabajo telemático en todos los tribunales de la zona afectada. Que se equivoca la señal del Poder Judicial que pareciera que tiene que teletrabajar para poder garantizar las medidas de seguridad. No se le puede pedir a un funcionario que asista presencialmente a un tribunal cuando muchas de las situaciones con las cuales él se va a ver enfrentado consisten, ¿no es cierto?, en el reclamo. Además de los heridos, en los últimos nueve meses dos carabineros han muerto en la denominada zona de conflicto. El gobierno asegura que han gestionado la adquisición de más de 20 carros blindados para reforzar las operaciones policiales en la macro zona sur. Gracias por ver el video.